El Erech de la Ferra 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 ¡Gracias! 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 ¡Echata al diablo y el clavo, señor! ¡Y abre las puertas de tu corazón! ¡Echata al diablo y el clavo, señor! ¡Y abre las puertas de tu corazón! ¡Y compasión! ¡El diablo romano, que Dios el amor! ¡Echata al diablo y el clavo, señor! ¡Y abre las puertas de tu corazón! ¡Echata al diablo y el clavo, señor! 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 ¡Aquí te queremos pagar! ¡Oléúya! ¡Echata al diablo y el clavo! ¡Y a ti te queremos pagar! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!